¿Qué tipo de hombre quiero a mi lado? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué cosas son esenciales? ¿Y qué cosas no son tan esenciales? ¿Cómo quiero que sea mi familia? ¿Cómo quiero educar a mis hijos? Son preguntas que hoy en día creo que nos da miedo hacérnoslas porque no queremos predeterminarnos a casarnos, ¿no? O no queremos la típica idea que nos están pasando, bueno, el matrimonio no es para todos o no necesitas a un hombre para ser feliz ni a una mujer para ser plena. Entonces, a veces nos da miedo mostrar nuestros deseos de un amor, de una familia, del tipo de relación que queremos tener cuando, si la quieres tener, tienes que ser muy sincero y decir, a ver, bueno, entonces, ¿quién soy? ¿Quién quiero tener a mi lado? ¿Y qué camino quiero que sigamos juntos? Porque personas hay muchísimas que finalmente no se van a adaptar a eso y tú tienes que tener la fortaleza de decir, híjole, por más a lo mejor enamorada que me sienta, no es la persona que estoy buscando, no es lo que quiero. Este punto tan importante para mí no lo tiene.